Hola y bienvenidos fans de B-Games, soy Llebiator y estamos aquí en Final Fantasy 2, continuando Donde lo dejamos, entre el episodio nos metimos en el acorazado y me metí por el camino que no era Porque primero hay que venir por aquí y ya está, primero hay que venir aquí, a este lugar Y vamos allá, emboscada, los tengo todos en ceguera porque me ciegan un montón Vale, no hay más Ah, bueno, a este le he puesto el cuchillito este porque parece ser que es mejor por algún motivo Y me cago en la leche si Gordon no es el mejor personaje que hay en el mundo, hace un montón de daño, tío Con la espada y con la magia Voy a darle, por cierto, libro de electro, voy a dar un libro de electro para que aprenda electro Y... Tengo un libro de tiro y un libro de tiro O sea, hechizos porque total, me sobran libros Vale Libro de Morfeo Ya veremos, da igual Hay como demasiados hechizos, me pongo muy nervioso No pasa nada Hostia No sé cuántos va a matar, entiendo que a ninguno La dagas es mejor que la espada de Mitrilo, eso ponía Vale, es que no, creo que dagas no escala con espadas, entonces el nivel tendrá que subir otra vez Cero Da igual, Levi puede ser de dagas y espadas Levi, lo llamo Levi siempre porque es el primero, pero es Firion, leche Nunca me acordaré De hecho, fíjate que le quitaría el escudo y le pondría espada y cuchillo, eh Dos armas Pero bueno, da igual Están todos ciegos porque causan cegra un montón y es que no renta quitarla No renta quitarla, ceguera es ¿Ves? El nivel de cuchillo de Firion Es que si cuchillo no es espada Si no me tendría que poner el acero morfeo Eso sí que es espada Bueno, el acero morfeo lo conseguí en el cofre aquel que no se podía abrir Pero resulta que si ibas por el lado sí que se... O sea, no se abría, pero por el lado se podía entrar Vale Se ha quitado un montón este, ¿no? Puma ¿Ves? Es que me vuelve a echar tiniebla ¿Para qué me voy a quitar la ceguera? Ya me la quitaré antes del boss Antes del boss me quito la tiniebla y ya está Ah, parálisis Hola, solo dos Juppie Los escalados Madre mía, es que he quitado un montón Gordon, eh, te lo juro Es que he quitado un montonazo Arco oscuro Esta sí que lleva... va variando Algo que puede causar cegra al enemigo Me quedo con el tridente de momento Molaría, pero me quedo con el tridente Emboscada, jope Me sigue pareciendo lo de siempre Tengo muy poca magia Hay que subirla un poco Claro, es que aprender un hechizo nuevo es horroroso Porque tienes que subirlo Y subirlo requiere un montón de gastos Que no valen para ningún lado Madre mía, tú Gordon, por favor Deja de ser tan ridículamente bueno Guantes de caco Guantes de caco Sube la defensa Aumentan la agilidad Venga Ah, vale, solo eran de mi trilo Quita muy poco, eh, el acero morfeo este Pues que los demás quitan demasiada comparación Ah, bueno, tienen ceguera Se entiende que no todos los hits están golpeando Son unos cuantos Se entiende que quiten menos Abrís la puerta de hierro Firion, quería encontrarme con vosotros en la fortaleza Kasuan Pero las cosas no salieron como las planes Lo siento Gracias por venir a rescatarme Dejemos los agradecimientos para después Yo me dirigiré al barco volador con la princesa Vosotros encontrar el motor y arrojada dentro de la piruluz ¿Entendido? Tendré el barco volador listo para despegar Pero no pienso esperar mucho tiempo Se van Vale Adiós Vale, me voy a pillar esos cofres Oh, los gato mierdas estos Tumor Nada, el gordón nos hace el carrito Guy, perdón Este es Guy Eh, un antídoto Compré unos cuantos, por cierto 29 Y con un montón de ultrapociones Creo que no compré muchos colirios, pero Bueno, no decía que creo que ninguno Ah, 16, sí Bueno, da igual Luego los usamos Que aún me pueden poner ceguera Eh Hay que subir un poco el electro, tío Si no Si no, no vamos a ningún lado Venganza Eh Vaya, hombre ¿Lo mato? Yo creo que no No La inteligencia de Gordon Está a tope, Gordon, eh Mira eso Más tiniebla, ¿ves? Es que no merece la pena curarse Si te van a echar tiniebla Madre mía, Gordon, tú Deja de ir tan sobrado, ¿no? Me veo que el enemigo de esta zona También va a tener defensa a la magia Porque de momento Todos los enemigos que me he pegado Tienen defensa a la magia Qué cutre Ultrapociones y poción Oh Uff Vale Perfecto Es que Gordon se carga el gato El solo, eh Toxipantera Oye Libro de locura, libro de pirón Me da un montón de libros Está bien porque los libros Los puedes usar como un hechizo Muy poderoso O sea, de un solo uso Se usa como un hechizo Muy poderoso Lo cual en realidad está genial Uno menos Es que solo hacen un hit El resto de hit los fallan Mira que ella tiene mil de vida Cabrito Ha llegado a mil de vida Vale, ya Ahora sí podemos seguir Por donde fui la otra vez Mira, lo ha dormido Ha funcionado el acero morfeo Ese arma también estaba En el Final Fantasy IV, eh Ahora es por donde fuimos Que es el laberinto este De soldados Que ni el laberinto ni en nada Pero yo, yo que sé No me hace mucho el Electro Pero oye Bueno, nada Un poco un turno gastado Pero bueno En realidad las ultraprucciones No están tan caras No, vale Puedo comprarme varias Cada vez que vaya al pueblo Y niebla otra vez Uh Ahora me ha hecho fe A este Eso es malo Muere Ah, no muere Bueno Podría salir Del acorazado Pero da igual Uh No, me han puesto dos venenos Uff A ver si la mato Yo creo que no la voy a matar, eh A una solo No, entre estos tres No la matamos Todo lo hace Gordon Mira Ah, mira Pues sí, la han motado Qué bien Gordon se carga Una de estos A la otra Para que uso magia Con Gordon Se hace más daño Pegando con la vara Como gastan, eh Sí quita más que Levi En ceguera Que Firion Perdón Firion 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 No se llama Levi Se llama Firion 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 Me he mal acostumbrado A ponerle mi nombre Firion, Firion, Firion Lo tengo abajo Escrito Cero Resistente a la magia Parece Laberinto No, aún no Uh, preventivo Este a este Este a este No lo matamos Mira, este sí lo matamos Cero Mientras no me pongan Toxis Va bien Ay, no lo ha matado ¿Qué le diría? Increíble Si están todos en ceguera Está bastante horrible ¿Era por aquí, sí, no? Sí Era esta escalera Por el otro lado Se va A donde estaban Los dos cofres Estos con el titán Este Que lo volvió a matar Igual Ya lo cogí Los objetos Que tengo el tridente Y lo maté con Enviándolo al exilio Porque si no es horrible Es súper poderoso Te he matado un golpe Lo mandé al exilio Y ya está Porque cogí los cofres, ¿verdad? Sí, están cogidos Ah, el laberinto Ahora sí que puedes destruir El núcleo Llegas ahí Te dice que sí Que destruyes el núcleo Con la piloluz Vale Por aquí Qué susto Pensé que me había Luchado contra el guardia Para luchar contra el guardia Hay que hablarle Hostia Se han subido el ataque Tiene Black 4 Uy Qué poco ha quitado Oh Bueno, da igual Si no me cura A tope con ultrapociones Qué más da Locura Eléctrico Pilo, madre mía Jope Tuma Eso no lo esperaba Vamos, Guy Dale con todo Me veo que al final De la zona esta Me van a quitar a Gordon Ay, está envenenado Ya verás cómo me lo quitan Aquí, aquí Ah, me han paralizado Una menos Una menos Vamos, Gordon Digo, Guy Siempre me equivoco Digo, Gordon ya tiene más vida Que los otros Más vida y más puntos de magia Yo no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué escala tan fuerte? ¿Cómo hacer que mis personajes principales O sea, es que este se me va a ir? ¿Cómo hacer que los principales sean los que se me hacen fuertes? Yo no lo sé No sé Me sigue haciendo gracia el sistema este de... No hay ni... ¡Hostia! Uf Uh, a ver, ¿a qué ver? Bastante inútil, la verdad Si lo sé, no hago ese ataque Ese menos Ese menos Vale Y el hielo ¿Morren los de atrás? Sí Qué pocos guiles Sueltan un montón de libros los... Vale, aquí está el este A ver Ahora sí, Antídoto Y cuatro colirios Eh... El resto de ultrapociones ¿No están? Uy, mis... Y las ultrapociones Ahí Es que están muy baratas para lo que... Para lo que tienen Eh... Aprender Antorcha de hill No ocurre nada ¿Piroluz? ¿What? Ah, vale, piruluz O sea, la piruluz estaba en la antorcha Yo supuesto que se haría así Arrojad la piruluz dentro del motor Revienta el universo ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? El motor Esa voz Es su hermano, ¿verdad? No queda tiempo, María El barco estallará en cualquier momento Es su hermano O... Debemos llegar al barco volador de Cid El caballero negros es el hermano ¡Madre mía! Golbe Golbe Esa es la motherfucking golbe de reference ¿Se nos muere el mago? El... El gordon este Y a verás que sí ¡Corre! Chicos Me mola porque para un pase que has dado Los caballeros negros no te han molestado En ningún momento, ¿eh? A no ser que les hablaras Aquí son todos los niveles, jope Qué innecesario ¡Oh! Toma Ostras, qué guapo Ostras, qué chulo ¡Ay! Y nos vamos en el barco de Cid ¡Y desaparece! Qué chulo Ha estado bien Al... Al castillo, ¿no? Al pueblecito Sí Alta ira Me voy a descansar Ay, pues no ha habido combate Bueno No pasa nada Ay, no está la princesa aquí Es terrible Estaba el rey Empeorado repentinamente Lo he supuesto que estaría Con el rey Que se va a morir ya Ha muerto Oh Oh Pues no ha muerto Gordon Minu Y Firion Quisiera pediros una última cosa Por favor, escuchad con atención Llamaría a Guy que le den Gordon, te has hecho fuerte Quiero que encabeces nuestro ejército Haz todo lo que puedas Para asistir a Gilda Mi señor Lo juro por lo que más quiero Minu Tú conoces la leyenda Que habla de una magia suprema Esta magia ha sido sellada hermética Herméticamente Y su sello ha de ser roto Solo cuando el mundo Se encuentra al borde de la destrucción Yo creo que el momento ha llegado ¿Piensas lo mismo? Pienso lo mismo Ha llegado el momento De romper el sello Que envuelve el libro de Artema Toma, Artema Firion Necesito que te dirijas a Baze Hogar de la brigada Aerial Draconarius Me han dicho Que todos los Draconarius Han muerto Durante un ataque del imperio Pero me niego a creer Que no haya supervivientes Tratando un grupo tan noble Si vamos a enfrentarnos al imperio Estoy seguro Que necesitamos a los Draconarius Y de sus dragos Los primeros Draconarius del mundo Si juntáis vuestras fuerzas El día de nuestra victoria Llegará Eso es lo que le pido A cada uno de vosotros Cuidad De Gilda Majestad Su majestad Hacen de Spawn Es que me parto el culo Que los personajes Hacen de Spawn Cuando mueren De forma natural Es maravilloso Debemos guardar Nuestras lágrimas Para otro momento Como lo explican En este mundo Debemos cumplir Con los últimos deseos Del rey Cada uno de nosotros Tiene sus obligaciones Asegurémonos De cumplir con ellas Mierda Como se llama el pueblo Mierda Como se llama el pueblo Se me ha olvidado Cuando el Cuando el emperador Se enfrentó a Deist Pensamos que Solo se le ha dado Una refriega Pero el emperador Tenía miedo A los problemas De los Draconarius Intentro es terminarlos Draconarius Algunos dicen Que los Draconarius Pueden hablar En el lenguaje De los dragos Si vais a Deist Veréis que los dragos Aún existen Un drago puede llegar A ser un poderoso aliado Deberéis visitar El puerto de Palum Y buscar un barco Que os lleve Deist Ok Bueno, nada más Adiós El puerto de Palum Y barco que nos lleve Deist Vale Así sí Dime las cosas claras Voy a guardar Por cierto Ya he perdido El otro ¿Ves? Si lo sé No le doy tantas cosas Este barco Me va a llevar A Deist ¿Verdad? ¿Ves? Otro pirata ¿Estáis buscando La forma de viajar Deist? Bien, es vuestro día De suerte Casualmente Mi barco Está a punto De zarpear Hacia Deist ¿Vais a querer Que os lleve? Firio ¿No te parece Un poco sospechoso? Puede ser Pero no hay Ningún otro barco Que vaya hacia Deist Me parece Que tendremos Que confiar en ella Me llamo Leila Os estaré esperando Fuera de la ciudad Levaremos anclas Cuando estéis listos ¿Por ahí no se sale A la ciudad? Pero vale Ya estamos listos Ah, está ahí el barco Vaya hombre Ha hecho un sonido Muy parecido A los Goblins De Goblins Slayer Bastante bien Hop Ahora me traiciona O algo Puede ser Top 10 Final Fantasy Y Betrayals ¿Ves? Si confiáis en piratas Es que estáis locos Os perdonaremos la vida Pero nos quedaremos Con vuestro botín ¿Qué es esto? ¿Estáis buscando pelea? Mira que sois estúpidos Muchachos ¡A por ellos! A ver ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes con quién estás hablando? Vamos a ver ¿Sabes con alguien? Oh my God ¡Chiérvido! Lo voy a comer Y lo voy a comer 에서 Muchos, ¿eh? Ojo, pero no me hacéis nada, tú. No tengo locura. Uy, este no tiene locura. Pensaba que sí. Este. Vaya, hombre. Este también va a fallar, seguro. ¿Ves? Bueno, lo hemos intentado. Un turno de mierda, no pasa nada. Ellos también fallan todos. Que se supone que es un boss. Es una especie de boss. Bueno, en todos, ¿no? Sí. Ahora viene ella. 2.200 kills. Toma, ya. Así de gratis. Ya basta. Sé cuando me han derrotado. Adelante, haced lo que queráis. Haced de una vez por todos lo que tengáis que hacer. ¿Qué estáis haciendo? Tío, tus piratas eran una mierda. O sea, no me han hecho nada. ¿Pretendéis que nos enfrentemos juntos al imperio? ¿Un grupo de parias como nosotros, luchando junto a gente como vosotros? Solo tú, porque tus amigos son basura. ¡Qué gran idea! Muchachos, a vuestros puestos. Así se trate de Baze o del fin de este maldito mundo. Hasta allí os llevaremos. Ya somos súper amigos. Leila, se suma al grupo. Bueno, esta será guerrera. Full guerrera. Esta magia va poca. Entiendo. No sé. Puedo dejar de tener amigos pasajeros y en algún momento tener a alguien útil. Ah, ¿me puedo mover? Ah, ¿en serio? Que yo controlo el barco ahora. Bueno, ¿dónde está Baze? Lo que me importa. Ahí no está. ¿Dónde está Baze? ¿Qué hay que saber? A ver, si es un pueblo, tiene que ser uno de los morados. Entonces. ¿En serio no me vas a llevar a Daze? A ver. Debe de ser ese de abajo, ¿no? Quiero entender que es ese. Sí. Porque el de ahí abajo no parece... No, el de ahí abajo no es. Entonces tiene que ser este. Ah, mira. Ahora sí que hay monstruos en el mar. Bueno, ¿y tú para qué vas? Vaya, hombre. Resulta que eres súper maga. Treinta y uno. Es que tiene más puntos de magia que los otros, tío. Venga, hasta luego. Vaya, ahora este no hace daño. Ah, no. Es que es tan poderosa la serpiente esta. Ope, no tiene nada de vida, ¿eh? Con una espada y un cuchillito. Daga. Un baungauche mejor. Es que la acabaré perdiendo, tío. ¿No tengo espadas? La espada de Mitrilo. Es mejor que él sale largo. Vale. Ahí te quedas. Pues mira la tía esta y me quedaré sin... Sin el arma. Pero bueno, da igual. Yo entiendo que es aquí, ¿no? En plan... Si no es la cueva esta, ahí abajo. Voy a guardar. O sea, no es aquí seguro, pero voy a guardar. No se puede entrar. Vale. Y aquí debe de ser... Yo entiendo que es ahí. Si no, pues no, pero... Ojo que aquí ya hay bichos chungos. Toxilobos. No le hace nada. Jope. ¿A qué otra vez me he metido en una zona que no debería? Por nivel. Me voy a morir. Me voy a morir. Más lo veo esto yo, ¿eh? Más lo veo esto yo, ¿eh? No, me voy a matar en uno. Oh, oh. Oh, oh. Vale, pues creo que no va a ser aquí. Por simple nivel. Qué guapo que acaba de guardar. No pasa nada. Pero... ¿Dónde es entonces? No hay tantos pueblos, ¿eh? Es que... ¿Pueblos sin visitar? Ahí arriba. Arriba hay uno ahí. ¿Esto qué era? Casual. Entonces tiene que ser... Ese de... El de arriba a la derecha. ¿Puede ser? Se me ocurre el de arriba a la derecha. Por aquí creo que no puedo ir. No. Vale. Ah, es que esta tía estaba viajando hacia abajo. A lo mejor era por, no sé, el lore pirata. Siendo que es arriba a la derecha. Ah, vale, porque hay que salir por abajo. ¿Dolmimos? No. Me encanta porque en cuanto te metes en una zona que te superan de nivel, te revientan de una manera. Exageradísimo. ¡Hala! Oh, bucanero. Amigos de Leila, ¿o qué? Ojo, la vaga. Amaría, si le pones el tridente con las dos manos, hace más daño. Pero prefiero que se defienda. Full abajo. Vamos a ir primero a la zona esta. A la torre esa. A ver qué es, más que nada. Eh, eso es. Por si acaso. Antes de que me revienten muy fuerte. Isla tropical. Ahí. Vamos a ver un poco. Estamos tanteando el nivel, ¿eh? Son fuertes, pero... Sí, son fuertes. Bueno, pero... No sé hasta qué punto. Son matables. Quitan un huevo, eso sí, pero... Yo también. Bueno, no es aquí, seguro. Así que... Jope, como mon nivel. Como subí, ¿o no? Vámonos. No es aquí. Pero bueno, ya sabemos más o menos lo que es. Es una isla tropical. Además lo tenemos aquí. Ah, vale. Abajo y a la derecha. Se me muere ya, ¿eh, Leila? Se muere enseguida. ¿Esto sea el continente nevado? Sí, hemos subido. Ah, mira. He visto... Creo que he visto otro pueblo que no habíamos visto. A lo mejor puede ser ahí también. Juego la vaga. Como reparte, ¿no? ¿Hay otro pueblo? Sí. Vale, ese será el siguiente al que vayamos. Bueno, ya está cerca. Podemos ir ahora. Es abajo a la... No, está más cerca al otro. Está aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Uh! Ah, bueno. Ah, mira. Estos son de mi nivel, ¿ves? Estos son de mi nivel, ¿no? Uhhh... Estos son de mi nivel, ¿no? Estos son de mi nivel. Estos son de mi nivel. Mira, ya la tiro por tirar. Atacando lo hubiéramos matado ya. Me muere el diseño de la pirata. Me muere un montón. Es Faris. Full Faris. Vale, ¿y ahora cómo llegamos? Al pueblo. A ver, tiene que ser aquí. Voy a parquear en un mejor sitio. Sí, son de mi nivel. ¡Una piratilla! ¿Cómo reparte? Bueno, todos, en realidad. Libre pestañeo. ¿Es aquí? Castillo de East. ¡Alejaos! ¡No os acerquéis! Vamos a guardar, por si acaso. No es un pueblo, entonces. Es un castillo. A ver. No, no hay... No hay pueblo. Vaya. Espero poder dormir. Quería dormir y comprar cosas, la verdad. Se lo voy a contar a mi madre. Cabaña. Que no hay monstruos, por favor. Pero, ¿qué es esto? ¿Os estáis con los buenos? Pensé que el imperio había enviado a un susador a ese aprecio de nuevo. Eh... Dragonarius. ¿Cuándo crees que es un Draconarius como mi padre? Dragos. El Drago está ahí dentro. Ahora duerme profundamente. Mi madre dice que pronto morirá, pero eso no es cierto, ¿verdad? Espero que mi hijo no os haya causado ningún problema. Os pido disculpas. Mi esposo era un Draconarius. Los soldados del imperio quitaron la vida, como a los demás. Mi hijo y yo somos los dos últimos supervivientes. En el cuarto de atrás está un drilico Drago que queda vivo. Parece que intenta decirnos algo, pero no sé hablar su lengua. Si tan solo tuviéramos los colgantes, podríamos entender lo que dice. La caverna de los dragos queda al norte del castillo. ¿Puedo pedir que busquéis por ahí? Es probable que la caverna esté a los colgantes que inviten a hablar de lenguaje de los dragos. O sea, ya sabía dragos. Los draconarios lucharon valientemente por el imperio, no tiene piedad alguna. Sus soldados pusieron veneno en el agua de los dragos. Los dragos se les torcieron del dolor hasta que se dejaron de respirar. Cuando murieron, el imperio liquidó a los draconarios, uno a uno. Hola. No nos entiende. Es un dragón, no un drago, la verdad. No hay monstruos, ¿eh? Vamos a ver si hay objetos. Cola de fénix. Muy útil la sala de la cola de fénix. ¿Algo más? ¡Hop! Aguja de oro. Colirio. Antídoto del premio gordo, ¿eh? Sabiduría de bruja. Cruz. Alma de santo. Mazo. Espada alada. Madre mía, espérate. Tengo que espada alada. ¡Uh! Ligera y cortante. Eh... ¿Qué era lo otro? Alma de santo. Cristal que aumenta el espíritu. Tira que aumenta la inteligencia. ¿Se puede usar? Porque no puedo. A lo mejor solo durante un... Produce el mismo efecto de piro. Pero... Porque no puedo. Me deja. En fin. Eh... Vale. Y... Te voy a poner aquí el... El acero morfeo. ¡Hala! Muy... Pues muy bien, la verdad. Oye, muchas gracias. Nada. Ya verás como aquí estos... Esto se... ¡Eh! Libro de shock. Libro de paro. Libro de maleficio. Madre mía. Cuántos libros. Unicuerno. ¿Qué es eso? Produce el mismo efecto que Basuna. No sé lo que hace Basuna, tú. Parece que se use en combate... Que se use en combate todo esto. Vale. Pues ahí que era la cueva de los dragos. Llevamos 44 minutos. Vamos a seguir. Debería usar una cabaña. Ya tengo 10 éteres. Es que 10 éteres van todo caros, tío. Que las cabañas también, eh. No te creas. No sé ni dónde la tengo. Cabaña. Solo una, tú. Qué horror. Da igual. Vamos a la cueva. Oh, no. ¡Oh! Estalactita. Ahora luego vuelves. ¡Oh! Que sí, baby. Va a haber que usar la cabaña. La voy a usar. Jope. No los mato, eh. Pues la katana esa sí, pero... Uf. Mira, Leila, cómo va. Sí, ahora de pronto el que más quita es Firion. Estos parece que son débiles a las espadas. Porque el otor no se ha hecho mucho. Vale, voy a usar la cabaña, sí. Que es... Sí. Es que van carísimas las cabañas, tú. Mira, esos. Eso es un mausoleo. Un cenador de estos. Vale. Guardamos. Y adentro. ¡Ah! Oh, ha aumentado su evasión. Jope. Tú mata a la estalactita ya que puedes. Yo cinco. ¡Guau! Molesta más que hace, en realidad. Vale. Pido de exilio, como siempre. 360 de aguiles. Qué cutre. El combate que acabo de hacer me ha dado más aguiles. ¡Uh! Qué zona más grande. Es también que no ataquen los seis, que solo atacan unos cuantos. ¡Toma! ¡No! Mmm, poco. ¿Matamos a una en menos? No. ¡Ah! ¡Qué mal! ¿En serio? ¿Tampoco he matado a aquel? ¡Qué horror! Deberíamos matarlos. Al menos. Sí. Me extraña mucho lo de estalactita. Y ve hielo. ¡Hostia! Es que no puedo contra él, ¿eh? ¡Upe! ¡Ah! ¡Eh! Ni ese que puedo usarlo. ¡Cúrate los estados alterados que me parece cuando termine la batalla! No tengo de televiaje. ¡Exilio! Si no es que no lo mato, ¿eh? Está poderoso este. ¡Madre mía! ¡Jope! No sé si lo voy a matar, ¿eh? Bueno. Le quitamos... Bueno. Bueno, no quita tanto ya, ¿eh? Ha sido más el susto. Es que la otra vez me pegó un susto en la leche, ¿eh? Vale. Tú no le pegues. Si le da ya se la carga, eso sí. No sé cuánta vida tiene. ¡Toma! Se me va a acabar ya la magia de... De Leila, pero... ¡Jope! Es muy fuerte. Ah, ahora. Es muy fuerte, ¿eh? Para estar aquí como bicho normal es fuertísimo. Ya le estaba yo tirando libros de exilio para quitarmelo de encima. Madre mía, se puede ver menos en esta cueva. Alma amarilla. ¡Buu! Ay, si me muere la chica. ¡Jope! Se me ha muerto porque no la he visto. Me ha quedado otro hechizo. Ah, da igual. En serio, los cinco. Madre mía. Pues esta emboscada es súper injusta, ¿eh? ¡Jope! Solo hacen ese hechizo, no saben más. ¡Jope! ¡Jope! ¡Les he curado! Solo ataques físicos, por lo que veo. Cualquier ataque, pero lo... Sí, porque la con 36 lo ha matado. ¡Qué injusto! Se me están quedando pochas las armas. Éter, vale. Tengo la faro, ¿no? Sí. Ahora sin magia. ¡Hombre que cutre! Hostia, ¿de verdad? Meh Vale, hay que farmear un poco, ¿eh? Porque es que tienen mucha vida Es que, ya digo, lo peor de este juego Es el desgaste que tienes que sufrir Antes de llegar al boss Vale, no le quita nada, tú O sea, el desgaste que sufres Antes de llegar, mira, lo hemos dormido No, el ataque físico es de luego que nada, ¿eh? Es que me voy a quedar sin electro, tío Y ya me voy a quedar sin electro Es que se ha despertado Ya me he quedado sin magia, tú De dos Usaré éteres, entiendo, pero... Qué jope Valen un montón de dinero los éteres Y no mueren, ¿eh? Pegan demasiado, ¿eh? Pegan demasiado Nada Jope Demasiada vida, demasiada fuerza Estos... Y que me han matado solo queda Firion haciendo daño es que no se no se Sube todos, al menos. Bueno, la mitad. Vale. Vale. Pues seguimos. Vale, preventivo, bien. A estos les das un golpe y se acabó. He estado muerendo un golpe. Un momento. ¡Ay! Vale. ¡Uf! Cavernita de... de secretos y misterios. ¡Qué horror! Es que a mí me da miedo encontrarme con gigas, ¿eh? De esos. ¿Por aquí he venido? Ah, no. Aparecido. Aparecido. Me parecen tener mucha vida. Aún así hace falta más de un golpe. Gai se ha quedado muy atrás, ¿eh? En cuanto a daño. Me hacen falta mazas y... y armas. Si creo que aún lleva un hacha de mitrilo, tú. ¿Ves? ¿Cómo he cambiado las cosas? Ahora Firion es el... el poderoso. Eso sí que son giles. No lo mato. Este sí. ¡Au! ¡Au! ¡Qué... 300, tú! Este muere. Y este muere. 3.000 giles. Así me gusta. Ah, vale, vale. Tiene que decir dónde era. Sótano 5. ¡Ostras! Rana gigante, tú. ¡Qué horror! Ni la mato, ¿eh? ¡Oh, oh! No, no. No le hacemos nada. Hay que usar magia. Muy poco, muy poco, muy poco. Es que no merece la pena mejorar otras magias, tío. Porque... No hacen daño. Para atacar y no hacer nada, no ataco. ¡Hostia! ¿Cuánta vida tienen, tú? Eh... Mal. Me había matado una. Me van a matar. Me he perdido a una, ¿eh? Ah, bueno. Me han matado a estos dos. ¡Ostras! ¿Cómo reparten, tú? Todos los enemigos de aquí. Verdad, la gente me... Me he quedado, creo, un poco atrás. Del nivel, pero bueno. No, es que ¿pa' qué? Eh... Vale. Vale. Mira, no salga más rana toro de esas. Armadura noble. ¡Oh, monstruo! Ah, los adamantamais. Eso no es nada. A golpes. Bueno, no, cállalos adamantamaisi que eran poderosos. Las tortugas eran las que no eran tan fuertes. Los adamantamaisi. Ah, sí. No, no. Está tan fuertes. Todo lo que se siente. Y no es tan fuertes. ¿Qué? No duerme, ¿eh? El acero morfeo. ¡Ostras! ¡Qué asco! No quiero usar magia y por no usarla me va a quedar fatal. A ver si muere ya, hombre. ¡Toma! Hielo 5. Ahí, ahí. Subid, subid. ¿Qué lo necesitáis? ¿Qué me habían dado? Una armadura no sé qué. Armadura noble. Solo usan los caballeros. Vale. Tengo la armadura de oro para alguien más. ¿Qué significa que no es por aquí, tú? ¡Qué horror! ¡Qué mal! Ya llevo una hora. Si no es por aquí me voy a tener que ir. Con televiaje. ¡Qué mal! ¡Qué asco! ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh, no es por aquí! ¡Oh, no es por aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¿Lo dejo aquí? ¡Oh, no! ¡No he hecho nada! Y es que si me voy 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 a tener que volver a un pueblo a comprar cosas, ¿eh? No te diría que no. Pues que vas a saber dónde es ahora, tú. Nada, me doy iré a ir en el siguiente. Haré la mazmorra y ya está. Vale, lo dejamos aquí. Venga, pues. Próximamente más. Voy a usar la magia para que lo veáis que lo hago. Televiaje. Y próximamente más. Ya saber por dónde es, lo miraré por ahí y ya está. O si no, me lo haré yo solo. Ala, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!